La forma en que me vestía, que mis tenis y mis aretes son cosas que usan las mujeres sin pías Yo nunca le respondía, simplemente me reí Pero la vecina no aguantó, hasta que me llamó y me preguntó un día ¿Tú te crees que eso está bien Vanessa? Pues ese maquillaje que eso es todo Y es Cristiana esa greña en su cabeza No vecina, Cristiana soy yo Vamos allá, vamos allá, vamos allá, Cristiana soy yo Eso me recuerda a mi vecino, que me la quería poner en China Me decía muchas cosas cuando me veía pasando por la esquina Que yo no era Cristiana me decía, por la forma en que me vestía Que mis tenis y mis aretes son cosas que usan las mujeres sin pías Yo nunca le respondía, simplemente me reí Pero la vecina no aguantó, hasta que me llamó y me preguntó un día ¿Tú te crees que eso está bien Vanessa? Pues ese maquillaje que eso es todo Y es Cristiana esa greña en su cabeza No vecina, Cristiana soy yo Vamos allá, vamos allá, vamos allá, Cristiana soy yo Allí a ver, vamos allá요 Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá